La Dirección de Investigación Judicial advierte sobre una modalidad por parte de los delincuentes. Según el subdirector de la DIJ, los maleantes desinflan las llantas de los automóviles y los estacionamientos de los centros comerciales. A poner atención. Estas modalidades, por ejemplo, que los delincuentes tratan de imponer, o sea, de tener ya su modo estratégicamente planificado. Por ejemplo, encontramos los moles que están ahora mismo flateando las llantas, con el sentido de que el individuo que llega a su carro, o sea, dentro de una entidad bancaria, circule unos metros, inmediatamente se le da cuenta de que la llanta o el carro tiene algún desperfecto en su neumático, paran y de ahí son víctimas de un asalto. Cuando usted tenga esta situación, inmediatamente llame al 104, pida la asistencia de la policía, o no pare en un lugar que en un momento va a usted en riesgo, principalmente si es un lugar desolado. Gracias.